Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Centro de Producción e Innovación en Comunicación. A lo largo del documental se suceden imágenes de los alrededores de la Facultad de Comunicación y de la Ciudad Universitaria. Pantalla en negro. Ciencias de la Comunicación En la red MATE trabajamos desde una perspectiva de derechos, cómo la privación de un derecho va dificultando, va obstaculizando a todos los demás en el desarrollo de la vida de una persona. Red MATE, 10 años. Yo ingresé a la Escuela de Ciencias de la Información. Cuando ingresé, con los inconvenientes que me encontré era que no había material accesible. O sea, tenía solo el material impreso y con el cual yo la tenía que arreglar por mí mismo para ver cómo me podía poner a estudiar en tiempo y forma. En un principio, cuando ingresé al cursillo, hice las primeras materias. Bueno, la verdad que era todo bastante complicado, digamos, bastante a pulmón en el sentido que para poder llegar a cada parcel, a cada final, era todo un tema, no era fácil. Yo tenía en su momento un minigrabador de periodista con el cual grababa las clases. César Pereira, miembro de Red MATE. El cursillo y primer año lo hice con ayuda de compañeros y amigos que me grababan el apunte en diferentes casetas. La idea durante este cuatrimestre es reflexionar sobre las relaciones de la comunicación de los seres humanos con la tecnología y al mismo tiempo generar nuevas competencias para dar nuestros propios discursos. Bueno, yo estaba por largar. Jimena López, coordinadora de Red MATE. Perfecto. Bueno. Allá por el año 2008, yo era estudiante de tercer año de la licenciatura en Comunicación y cada vez que empezaba el cuatrimestre me encontraba con la dificultad para acceder al material de estudio porque estaba solamente en formato impreso, ¿no? María Inés Loyola, docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Yo era vice directora de la escuela, entonces era la Escuela de Ciencias de la Información y Jimena López era estudiante de la licenciatura. Me acuerdo un día que ella llegó a mi oficina a plantearme su inquietud, que cómo podíamos hacer. Su preocupación estaba relacionada con garantizar la accesibilidad académica para estudiantes con discapacidad visual. Entonces, a partir de identificar este problema, surge con los estudiantes la posibilidad de hacer un proyecto para resolver esta situación. Fuimos ubicando a otra gente que por entonces no conocíamos, sobre todo a organizaciones de la sociedad civil. Ahí nos contactamos con Tiflonexos, nos contactamos con la Unión de Ciedos del Uruguay. Pablo Lecuona, presidente de Tiflonexos. Y cada uno aportó desde sus particularidades, desde sus saberes, desde sus realidades. Y eso creo que es lo que nos ha ido enriqueciendo y lo que siempre nos permitió que la Red Mate no sea solamente un espacio de producción de materiales. Y bueno, y junto surge este proyecto que es la Red Mate, que busca promover el derecho a la educación de personas con discapacidad a partir de tres ejes fundamentales en aquel momento, que fue la producción en red de materiales de estudio en formato accesible, el empoderamiento de las personas con discapacidad y la formación en TIC. Cecilia Bruscoli, voluntaria Red Mate. Yo llegué a la Red Mate porque tenía ganas de hacer algo y me encontré con un espacio que estaba brindando un montón de herramientas para poder acceder a la educación. Para mí el acceso a la educación pública es fundamental. Eso me llevó a mí a involucrarme en otros procesos. Por ejemplo, me dieron ganas de ver cómo era el proceso de digitalización de los apuntes. Mariana Valdés, coordinadora Red Mate. El proceso de producción de materiales lo comenzamos en la Red Mate con la digitalización de los materiales, ya sea libros, apuntes, todo lo que necesitan los estudiantes, documentos importantes institucionales como planes de estudio y demás. Todos estos materiales en la Red Mate los digitalizamos. Un software de reconocimiento óptico de caracteres lo convierte en texto, de imagen a texto. Una vez que los materiales ya están digitalizados, viene una etapa muy importante después de la que producimos acá, que es el tema de la corrección de los apuntes. Porque muchas veces el software de reconocimiento de caracteres comete errores, que sí o sí una persona tiene que chequear, que el software no lo hace automáticamente. Entonces, es importantísima la tarea del equipo de voluntarios y voluntarias de la Red Mate, que se encarga de corregir estos materiales. Los estudiantes con discapacidad visual los acceden a los textos con el software lector de pantalla que traduce a audio todo lo que es texto, todo lo que está en el archivo de Word. Ocho. Materialidad del sentido. En blanco. Las opciones que operan a nivel de lo que Rolando Bartes llamó la dosa del sentido común son extremadamente importantes para la construcción de teoría a condición de examinarlas como síntomas en las ciencias sociales como en cualquier ciencia. Y una de las etapas finales del proceso de producción de materiales accesibles es, bueno, ponerlo a disposición de los estudiantes de la Facultad de Comunicación, pero también apostar a una mayor llegada de los materiales, ya que los colgamos, los subimos a los materiales a la Biblioteca Tiflo Libros, que es la primera biblioteca para ciegos de habla hispana, que cuenta con más de 7.500 usuarios, lectores ciegos. El proyecto durante los primeros años siempre tuvo esa incertidumbre, digamos, de estar teniendo que buscar todo el tiempo financiamiento para poder sostenerlo. Las luces de un aula de la Facultad se van apagando una a una. A lo largo de estos 10 años hemos tenido muchos crecimientos, muchos obstáculos, pero vimos que era fundamental trabajar la participación de los estudiantes. Desde la misma participación de los estudiantes surgían otro montón de necesidades y líneas de trabajo, donde a veces se ha podido avanzar y donde a veces se ha chocado con las realidades institucionales que hacían que fuera a veces difícil que se entendiera el porqué no solo se tenía que avanzar en los materiales, sino en reunir a los estudiantes, en generar movimiento. Siempre fue un espacio muy participativo y colectivo, entonces el voluntariado no era solamente una cuestión de, bueno, voy, corrijo y listo, sino que involucraba a un montón de otras instancias más participativas y de construcción colectiva del conocimiento. Empezamos a trabajar por ese reconocimiento, por esa legitimidad, que implica un espacio dentro de una estructura tan grande y tan antigua como la de la UNC. Y respecto de los docentes, de la mayoría de los docentes, si bien en la Universidad Nacional de Córdoba se ha avanzado muchísimo, hay protocolos de actuación para los casos de estudiantes con discapacidad, no todos los docentes los conocen, ni todos los docentes saben qué hacer en determinadas circunstancias. La designación del cargo no docente es una oportunidad para seguir sosteniendo el espacio. Resolución que designa Jimena López en un cargo no docente para cumplir funciones en la red MATE. Jimena se dirige a marcar tarjeta. Sin duda es un avance en la institucionalización de las acciones de inclusión, que sin duda tiene que acompañarse con la consolidación de un equipo de trabajo. Pero en ningún momento dudamos de la necesidad de seguir trabajando ante la evidencia de que un derecho también genera responsabilidades institucionales. Reunión del equipo de Red MATE. Una de las grandes apuestas para el año que viene es eso, digamos, y también se nos ocurría por ahí también proponerte pensar qué tipo de jornada o de encuentro podemos hacer. El año que viene en Córdoba, que tenga que ver con difundir y promover el acceso a la lectura. Aparte Córdoba estratégicamente es un lugar fácil para gente de otras provincias también. Con tiempo podemos reservar auditorios ríos lindos para hacer esos trabajos, digamos, esos espacios de encuentro. El MATE de encuentro es la actividad por excelencia de la Red MATE. El MATE de encuentro es justamente eso, es la reunión, el encontrarse de diferentes jóvenes de diferentes partes del país. En su momento era de Buenos Aires y Córdoba, y luego se sumaron los jóvenes de Uruguay. Y fue toda una experiencia muy enriquecedora. Sucesión de imágenes de los MATE de encuentros. Sobre todo en los MATE de encuentros se hizo y se hace mucho hincapié en el empoderamiento, en el protagonismo de los jóvenes. En que los jóvenes nos tenemos que hacer cargo de nuestra situación, no solo académica, sino lo que corresponde a toda la vida. Anda poniendo la pava. Empieza de remate. Imágenes de los estudios de la radio de la facultad. Estamos arrancando otra vez más este programa que se llama De Remate para acompañarnos durante las próximas dos horas. Estamos aquí con todo el equipo que nos está acompañando, con Jime López en la producción, Nahuel Fernández Cambra que se va a ocupar de la información deportiva. Y ahora les presento a mi compañera de acá en la locución de este programa, Agustina Giraudo. ¿Cómo estás, Augusto? Agustina Giraudo, voluntaria Red MATE. De Remate era un programa de radio inclusivo, desde el punto de vista que estaba realizado por estudiantes con y sin discapacidad. Nicolás Vélez, estudiante de la FCC. El programa de radio fue una propuesta que partió del hecho de decir, bueno, está bueno que las personas con discapacidad tengamos un espacio en el cual poder desarrollar las temáticas de accesibilidad y otras cosas para darlas a conocer a mucha otra gente. Buenas tardes Nico, acá estamos muy contenta de estar una tarde más acompañándote al aire de Remate. Te cuento que para el día de hoy traigo una agenda cultural, popular e inclusiva súper completita. Vamos a ver los museos. El objetivo era poder demostrar a las personas que trabajaban en la radio, los editores, los encargados de controles, los demás compañeros de otros programas, los directivos de la radio, poder demostrarles que personas con discapacidad y sin discapacidad podemos trabajar en igualdad de condiciones, de manera horizontal y con las mismas responsabilidades. Daniel mide alrededor de 1,60. Tiene el pelo moreno y rasgos externos típicos del síndrome de Down. Su rostro es más plano, los ojos un poco rasgados, la nariz más pequeña y chata y el paladar más estrecho. Su cuello es más corto y ancho, al igual que sus extremidades. Otra de las actividades importantes que tiene que ver con el empoderamiento y también con la toma de conciencia es el ciclo de cine-debate abriendo el mate. Se alternan imágenes de una sala de baile de un centro ocupacional, donde están ensayando un grupo de discapacitados. Nahuel Fernández Cambra, estudiante de la FCC. Cuando tengo la visión cansada, que es todos los días, y necesito ver alguna película, por ahí cierro los ojos o directamente escucho, y la audiodescripción es un recurso que ayuda bastante. La audiodescripción es un recurso que se incorpora en la banda sonora para describir los elementos visuales de la película. Aquí todos somos personas. El grupo de bailarines pertenece a la compañía... Para mí fue muy exitoso, desde el punto de vista justamente de la riqueza de los debates que se generaban después de ver las películas. Por eso, el trabajo nos ayuda a sentirnos parte de esta sociedad. Porque lo somos. Siempre lo hemos sido. El 1% de la población tiene una discapacidad visual. Entre el 3 y el 7% de la población tiene una discapacidad en general. Estamos hablando de mucha gente. Como universidad pública, justamente tenemos que pensar en la diversidad de población a la que tenemos que atender. Tenemos que generar las condiciones para que este 1% esté. si no lo estamos dejando fuera, si no le estamos poniendo barreras. La facultad tiene por delante un desafío, que es el cambio de plan de estudio. Y ese cambio de plan de estudio tiene que tener un eje transversal con una perspectiva de derechos. Y esa perspectiva de derechos tiene que estar planteada de manera general y de manera específica. Hablamos de una perspectiva de género, hablamos de una perspectiva de derechos en relación a la discapacidad, en relación a los derechos ambientales. Creo que hoy el desafío del equipo es poder consolidar los vínculos con las distintas áreas, con las distintas secretarías y cátedras de la facultad y de la universidad, justamente para poder entender a la discapacidad como una problemática social, como otras, que nos atraviesan y nos involucran como comunidad y poder abordarla desde una perspectiva transversal. Red Mate, 10 años. Amélia Orquera, Guión, Matías Colanti, Guillermo Iparraguirre, Cámara y sonido, Guido Bianchi, Agustín Cordero, Ronin, Mauro Becaria, Montaje, Guillermo Iparraguirre, Postproducción de imagen, Manuel Vivas. Música, presenta trío. Audio Descripción, Equipo de Investigación, Investigación y Producción de Audio Descripción de Obras Audiovisuales, Voz Audio Descripción, Melina Quiña, Archivo, Banco de Imágenes de la Red Mate, Universidad de Cuenta, Agradecimientos, Asociación Tiflonexos, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional de Córdoba, Decana, Mariela Parisi, Vicedecana, Susana Morales, Secretario de Producción y Transmedia, Alexis Oliva, Subsecretaría de Producción y Transmedia, Janina Arraya. Música, presenta trío.